Hola amigos de Youtube y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la sinopsis del capítulo 80 de Dragon Ball Super publicado por la revista Shonen Jump. Y dice así. Título. Despierta el espíritu de lucha latente. La batalla de Son Gohan. Fecha de estreno 26 de febrero. Sinopsis. La segunda ronda del torneo de Zeno. Haciendo frente a la alabenda del universo 9, Gohan es rociado en la cara con niebla venerosa y pierde su vista. Incapaz incluso de sentir el ki de su oponente, Gohan es golpeado alrededor, pero. Como podemos ver en el capítulo 80 Gohan se enfrentará con la venda, por lo visto la venda utiliza una niebla venerosa y tapa la visión como también el ki de su oponente, además por el título, nos indica Gohan volverá a despertar su poder latente, puede ser que sea su estado místico o el Super Saiyajin 2, por mi opinión no creo que sea el estado místico ya que aún faltan muchos combates para que pueda usar todo su potencial. Bueno amigos esto es todo me despido, si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete, nos vemos hasta la próxima ocasión.